1, 2 y... Tears of the Kingdom Estuvo terminado casi al 100% Desde el 2022 Igual que Pokémon, no No Me tiene frustradísimo lo de Pokémon, ¿eh? Legend of Zelda puede tener 7 años de desarrollo Tirarse otro año más si quiere Pero Pokémon... No Pokémon no Pokémon tiene que ir volando La historia y gran parte de su contenido Se había terminado totalmente Pero los desarrolladores decidieron postergar su salida Para perfeccionar varios detalles que estaban presentando ciertos bugs Debido a las mecánicas de libertad que tiene el juego Como construir un medio de transporte Unir armas y cosas similares Esto al final resultó ser más complicado de lo previsto Y con la intención de mostrar un juego de calidad Se tuvo que trabajar casi un año completo en resolver estos pequeños problemas que generaron todas las combinaciones que se pueden hacer en este título La idea de que Link pudiera zambullirse desde los cielos fue un concepto que los desarrolladores habían pospuesto por años Ya que la idea nació en Skyward Sword Pero debido a las restricciones de la Wii El equipo tuvo que desistir de ella Porque aunque en ese título se puede explorar por los cielos Al momento de que Link desciende Debe hacerlo en puntos específicos Y la idea original era que todo el tiempo pudiera bajar libremente en cualquier punto del cielo Al no poder integrar esta idea El equipo tuvo que dejarla de lado Pero no olvidada Porque más tarde se trató de integrar en Breath of the Wild Incluso existen capturas beta Donde se puede ver los inicios de esta mecánica Anda O sea que era una idea súper antigua Pero cabe destacar que este juego Aunque fue lanzado para Switch En realidad fue desarrollado para Wii U Y una vez más Debido a las capacidades de la consola La idea de zambullirse por los cielos fue descartada Y no fue Con Shenmue han pasado otras cosas Pero lo de Pokémon es que siendo una franquicia tan querida Que no le den tiempo es increíble Da mucha pena Hasta después de varios años Cuando finalmente el concepto Tal y como ¿El qué? Algún día me plantaré aquí con el Shenmue 2 Que lo sepáis Ya volveré Fue descartada Y no fue hasta después de varios años Cuando finalmente el concepto Tal y como se había concebido Se integró en Tears of the Kingdom Esto es cojonudo, ¿eh? La primera vez que te tiras desde los cielos al suelo Lo sientes brutal Es increíble Se ha muerto el bot Sí, se murió Pues muchas gracias Los Wars por esa raíz Que se ha muerto el bot Ha salido Pero no ha salido a la vez Ha dicho que no Estamos viendo cursiones de Legend of Zelda Tears of the Kingdom Sin spoilers Así que Ahí estamos Espero que lo paséis bien por aquí Es brutal El tirarte Desde el cielo al suelo Porque es que lo sientes Totalmente libre Y cuando ya tienes el parapente Qué genial Es demasiado cojonudo Un suceso curioso Pasó el día que finalmente Se reveló el nombre oficial De este juego Tears of the Kingdom El cual se reveló Por primera vez En el Nintendo Direct El 13 de septiembre del 2022 Pero tal anuncio Nunca se emitió en el Reino Unido La razón Fue porque Nintendo Quiso mostrar respeto Por el recién fallecimiento De la reina Isabel II Ay, qué mala pata Acierto Y como el subtítulo del juego Literalmente significa Lágrimas del reino Sintieron que sería Un tema delicado Así que por esta situación Tuvo que pasar algo de tiempo Para que el canal oficial De Nintendo del Reino Unido Publicara aquel Nintendo Direct Este hecho Se quedó como una coincidencia Bastante curiosa Qué buena banda sonora Qué buena historia Qué puzles más cojonudos De verdad Yo espero que se lleve gotis Porque es que A mí me encantó A mí me gusta más El Tiso The Kingdom Que el Bredo The Wire Me pareció muy cojonudo Al momento de unir cosas Se creó una especie De pegamento Entre un objeto Y el otro Pero este pequeño detalle No le gustó Al productor del juego Eiji Aonuma Esto porque creció En una familia De carpinteros Y debido A la falta de dinero El productor había tenido Que crear sus propios juguetes En la infancia Este hecho Lo recordó En el momento En que estaba haciendo Tears of the Kingdom Cuando trabajaba En la carpintería Conectaba cosas Y las pegaba Pero siempre era Muy quisquilloso Con no ver el pegamento Donde estaban esas uniones Y Joder Pues aquí se ve El pegamento Terrible Ahí Todo pegado Siempre limpiaba De esa manera Porque eso realmente Me ponía de los nervios Pues le tuvo que poner Nerviosísimo Y cuando pusieron Ese pegamento En el juego Hay una parte de mí Que siente que quiere Quitar ese pegamento Y hacer que las cosas Se vean un poco más Limpias y ordenadas Pero al final Los diseñadores Tenían razón Ser capaz de ver claramente Donde se juntan Los objetos Que están conectados Hace que este tipo De juego encaje bien Y esto Claro Es que así ves Exactamente Donde lo has puesto Por ejemplo Pero los puzzles estos De la bolita Si no llegas a ver bien El pegamento La liabas parda En línea con el espíritu De Zelda Curiosamente Pese a que Iji Onuma Tenía experiencia Como carpintero Y creando cosas Como juguetes En realidad La idea de unir Un objeto con el otro No fue suya Sino del director Fujibayashi Quien soñó con la idea De fomentar esa creatividad Y había creado Un prototipo De esta función Donde construyó Un tanque Usando objetos De Breath of the Wild Como ruedas Que flipé Ruedas dentadas Losas de piedra Y remos de botes Aunque Que idea tan cojonuda Te lo juro Que parte de esta idea También fue gracias A los jugadores creativos De Breath of the Wild Ya que Fujibayashi Ha declarado Que veía constantemente Videos de jugadores Que usaban Breath of the Wild Para crear máquinas voladoras Y otros artilugios Y la gente se dedicó A hacer mecas Y pitos gigantes Era algo de esperar Pero sí, sí Fomenta mucho La creatividad La habilidad con la que Link puede unir objetos Los desarrolladores Decidieron llamarla Como Ultra Hand De la misma manera Que un juguete de Nintendo De los años 60's Creado por el padre De la Game Boy Gunpei Yokoi Cuyo éxito Ayudó a mantener a flote A la compañía En ese entonces El nuevo diseño de Ganon Puso muy feliz A toda la comunidad De artistas Demasiado felices Nada más mostrarlo Ya había más Rule 34 Que antes Fue increíble Un antes y un después Nada más verlo Ya estaban emocionados Desde que se reveló El nuevo diseño De Ganondorf Muchos fans Lo han catalogado Como el Ganon Más atractivo de la serie Pero la razón De este nuevo aspecto Se debe a que En esta ocasión Se tuvo un cuidado Bastante especial Con el conocido antagonista De The Legend of Zelda Ya que el director Sintió que era un personaje Tan importante como Link Y que necesitaba Tener un diseño Realmente genial Para este juego Sí, la verdad Es que tiene un diseño Cojonudo Este diseño Realmente comenzó En Twilight Princess Hay un miembro Del personal Satoru Takizawa Que ha estado a cargo Del diseño de Ganon Desde Twilight Princess Good morning everyone Have a nice day Banjo Kazooie Nuts and Volts SE Arrastro Para QT Earth of the King Dam Pujiera Boraru Elis OMG No puedo comentar Ya que no he tocado Banjo Kazooie Todavía Pero para mí El Zelda ha sido Brutal La verdad Se siente genial Todo Satoru Takizawa Que ha estado a cargo Del diseño de Ganon Desde Twilight Princess Y Ganon ocupó Un lugar muy especial En el corazón De este miembro del personal Es que está muy bien hecho Ganondorf es Por supuesto El antagonista malvado Pero también juega Un papel casi tan importante Como el héroe principal Que contrasta entre sí Como parte de esta leyenda Entonces Mi única solicitud Que hice fue que Debido a que es un personaje Tan importante Al mismo nivel Que el protagonista Era realmente Convertirlo en un Rey demonio Genial e increíble Debido a que este personal Es un veterano De la franquicia Realmente puede pensar En las necesidades Y las de todo el equipo Hay una parte De esta persona Que realmente selló El amor que tiene Por Ganondorf En los diseños Que ha hecho en el pasado Pero cuando le hice Esta solicitud Para realmente hacer A Ganon como es Porque esta vez El centro de atención Está sobre él Y realmente es un Personaje crucial E integral Recuerdo vividamente El brillo en los ojos De esta persona Cuando escuchó esto Al ver ese amor Estaba realmente seguro De que podía dejárselos A ellos Sabiendo que algo Grandioso saldría De eso Es que De verdad Que el diseño Lo mejoraron Por ver Nintendo Fue muy cuidadoso Para mantener en secreto El desarrollo De Tears of the Kingdom Esto probablemente Para que no se filtrara Nada del contenido Si fue super sorpresa Lo que iba ocurriendo En el Zelda La verdad es que Se lo tuvieron Super callado La gente esperaba Pues eso Una segunda parte Al estilo Bredo de Wild Pero esto Como que lo mejoró E incluso hubo gente Que le Que le pareció Pues eso Muy abrumador Que tuviera Tantas cosas nuevas Y tanto puzzle O sea En vez de Que les guste Les agobia Y es comprensible Si en el Zelda Igual ya tenías Cosas que hacer Aquí ya Vamos Flipas Antes de tiempo Y se ocultó Cualquier información No solo a la prensa Sino también A los mismos empleados De Nintendo Y estos no se enteraron Del juego Hasta que fue revelado Ah Incluso a los empleados Joder En el Nintendo Direct Del 2019 Posiblemente la idea De que Link Utilice el brazo derecho Para realizar Las nuevas habilidades Haya provenido De un arte conceptual De Breath of the Wild Donde el héroe Tendría un brazo Artificial Que le permitiría Realizar diversos poderes Como Como lanzar bombas O usar el arco Incluso en uno de esos bocetos Se puede ver a un Link Más maduro Aunque no se sabe con certeza Si estos bocetos Evolucionaron A lo que finalmente Veríamos en este juego Ya que los desarrolladores No lo han confirmado Pero debido a que Tears of the Kingdom Reutilizó muchas de las ideas Descartadas del juego anterior No sería de extrañar Que esta idea Así como la de otro boceto Donde muestra Islas flotantes Hayan sido tomadas Del arte conceptual De Breath of the Wild Hubo muchas ideas Que sentimos Que podríamos haber agregado A Breath of the Wild Pero que podrían No haber sido tan divertidas Ahora con esta secuela Debido a que volvemos Al mismo mundo Pensamos que podría ser La gran oportunidad De agregar estas cosas Que se descartaron En aquel entonces Y tanto que lo hicieron Sí En Japón es conocido Que parte de su público Se toma muy en serio Algunos lanzamientos Importantes de videojuegos Por ejemplo Los títulos de Dragon Quest Donde normalmente Se pueden ver Enormes filas Para conseguir El nuevo juego de rol Eso es bastante Mundialmente conocido Gracias al autor De 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 Hunter x Hunter Bastante Sí Estamos todos muy enterados Muy El caso de Tears of the Kingdom Ocurrió algo parecido Ya que muchos empleados japoneses No fueron a trabajar Debido a que su lanzamiento Fue un viernes Y no es que hayan faltado A su trabajo Sino que una gran cantidad De personas Utilizaron justamente ese día Sus vacaciones No, no Hicieron muy bien La verdad Para poder ir a comprar el juego Aunque esto no es algo nuevo Para el país del sol naciente Con el paso del tiempo Han existido varios casos similares Como en el 2021 Con el lanzamiento De Monster Hunter Yo creo que hacen muy bien Porque es un disfrute Good morning everyone Have a nice day Eris sama to Muagua Muchas gracias Por recordármelo Y gracias por los bits No, no, no Aquí en España También hay gente Que se toma días libres Por los videojuegos Yo lo he oído Por eso cuando de repente Sale algo mal Es un desastre Porque has gastado Tus días libres Y resulta que el juego No ha salido tan bien Como tú esperabas Así que es una putada Sí, sí Aquí Vamos ¿Alguno habrá oído Que se tomaron días libres Por Warhammer? Uy, por Warhammer Por Warcraft Cuando salió La última expansión De Warcraft Se tomaron días libres Y había gente Ahí molesta Otros en plan Que sí que había salido bien Y tal Y cuando han salido Por ejemplo Cuando salió Cyberpunk Había gente Que se había tomado Días libres Aquí en España Tú imagínate La hostia en la boca Con Cyberpunk Te tomas días libres Para que al final Pues eso Pues eso Pero sí Con Warcraft Sí que lo he oído Bastante Y con Lichkin Cuando salió Lichkin Esta última Cuando relanzaron Otra vez Lichkin Había un montón De gente aquí en España Tomándose el día libre Sí, 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 sí Lo he visto Así que Es algo normal Solo que en Japón Hay ciertas franquicias Que son como muy top Pero aquí en España Si lo hacen Total Con el sueldo No te da para pagarte Unas vacaciones Cojonudas Pues te gastan los días En pasarlo bien Con un videojuego Está muy bien También Totalmente respetable Los desarrolladores Habían concentrado Tanto en la jugabilidad Y las nuevas mecánicas Que dejaron de lado La historia del juego Y esta No empezó a elaborarse Hasta que el juego Ya había avanzado demasiado Con Tears of the Kingdom Al comienzo del desarrollo Realmente no teníamos Ninguna historia Para la secuela Y no fue hasta que Llegamos al punto En el que nos sentimos Confiados en la experiencia Del juego Cuando comenzamos a pensar En cuál debería ser La historia de la secuela De Breath of the Wild Qué bonito es De todos los juegos de Zelda Este es el primero En que Shigeru Miyamoto Creador de la serie Casi no se involucró En el desarrollo Ya que inicialmente Se hizo un prototipo Donde Link podía unir objetos Y se le mostró a Miyamoto Él dio el visto bueno Y después de eso Trató de ayudar Con el juego Pero antes de que Se terminara el desarrollo Miyamoto dejó al equipo Debido a que se encontraba Bastante ocupado Con la película De Mario Bros Claro es que se le juntaron Un montón de cosas Es normal Aún así salió muy bien Y es que anteriormente Miyamoto interactuaba Como una especie de filtro Quien era una de las personas Importantes Quien decidía Qué contenido Funcionaba en el juego Y descartaba Todas esas ideas Que sentía que no encajaban Para el proyecto Y por primera vez En la serie de Zelda Los desarrolladores Tuvieron más libertad En ese aspecto En el pasado A menudo ocurría Que nos faltaba Uno o dos años Para completar Un proyecto de juego Y teníamos que ir A mostrar nuestro progreso Y hacer un informe Para el señor Miyamoto Pero ha tenido Gran parte de su atención En los últimos dos años Por la producción De la película De Mario Bros Por lo cual No pudo estar En la etapa final De Tears of the Kingdom Buah Es que es que es brutal Incluso Esta parte Se siente como que En cualquier momento Te fuera a saltar Un boss en la cara Todo el rato Es tensa tensa Y la música Brutal Tears of the Kingdom Inició siendo Solo un DLC De Breath of the Wild Porque originalmente Solo se iba a tratar De una expansión más Pero más tarde Hubo demasiadas ideas Para que se quedara Solo como un DLC Lo que llevó A que el director Fujibayashi Discutiera con Miyamoto Y Eiji Unuma Sobre la idea De mejor convertir Este DLC En una secuela De Breath of the Wild Mostrando que La nueva habilidad De Link De unir objetos Se podía ampliar La idea convenció Bastante Que se dio luz verde En hacer la secuela Algo curioso Es que normalmente Cuando se crea Un nuevo juego de Zelda Es bastante común Que el diseño Cambie totalmente Pero esto no ocurrió En Tears of the Kingdom No, solo cambiaron Las habilidades Y lo que se podía hacer Que usa el mismo estilo Visual de Breath of the Wild Pero contrariamente A lo que se podría pensar En que los desarrolladores Con esto tendrían El trabajo más sencillo En realidad Hacerlo de esta manera Fue más complicado De lo previsto En la propuesta inicial Establecimos claramente El entorno no cambiará Como un concepto importante Incluso cuando compartí esto Con los miembros del equipo No hubo objeciones Y todos estábamos alineados Con esa idea Desde ese momento en adelante Es que el verdadero de Wild Ya se veía bonito de base Así que cambiarlo Hubiera sido una cagada Sentí profundamente Que implementar algo nuevo En el mismo mundo Era en realidad Más difícil Que crear algo desde cero Aunque es el mismo mundo Queremos asegurarnos De que los jugadores Lo experimenten Con una nueva sensación De asombro Entonces para lograr eso Tuvimos que tomar Un mundo originalmente Compuesto por cosas Que habíamos diseñado Para que encajaran Perfectamente Y luego agregarle Una nueva capa de sorpresas Pero diseñado Desde una perspectiva Diferente Y teníamos que hacerlo Sin borrar el mundo familiar Aunque nos rompimos La cabeza la última vez Para juntarlo todo Por supuesto Desde el punto de vista Del personal de desarrollo Definitivamente Es más divertido Tener ideas Para crear nuevas sorpresas Pero seguro Que fue un proceso De desarrollo desafiante ¿Sabías que en Twilight Princess Había pensado En poner a un link Más maduro El cual tendría 30 años de edad Y que Midna Originalmente No iba a existir Si quieres conocer A detalle estos Y más datos interesantes Puedes darle un clic Aquí O en la descripción Del video Te dejo un enlace directo Para cuando lo juegue Que conozcas 18 curiosidades De The Legend of Zelda Twilight Princess Cuando lo juegue Podemos cotillar Curiosidades Disculpa por los anuncios Que te haya lanzado YouTube al momento De ver este video Pero por ahora Es la manera de financiar El trabajo que se realiza En este canal Además de los increíbles Aportes económicos Voluntarios de varias personas Que hacen Ya sea por el botón De Supergracias De YouTube O en Ko-fi En especial A Brian Romero Hideki Mister Don San Marco Sánchez Pues eso Para mí Este Zelda Ha sido superior A la anterior Para mí Hay gente Que le ha abrumado Por todos los puzzles Que tenía y demás Pero para mí no Para mí ha sido brutal Ha sido muy bonito jugarlo Ha estado muy chuli La verdad Muy molón Os lo dejo aquí En el chat Por si queréis darle Me gusta y comentarle Yo la verdad Es que disfruté Mucho de ese juego Se ha convertido En mi Zelda favorita En mi Zelda favorito La verdad Y tengo muchísimas ganas De jugar más celdas En un futuro Aunque va a ser Muy difícil Que superen Lo que me gusta El Tiso de Kingdom Solamente me han dicho Que es probable Que el Majorax Me guste más Pero bueno Hasta que juegue el Majorax Pues quedará Así que Gracias por haberlo visto conmigo Y espero que lo disfrutarais